Hoy en Alerta Roja Esa casa se llenó de humo y el humo salía un humo blanco de tanta balacera El miedo no se va del canton de libertad Luego de que 12 extranjeros fueron atacados a bala dentro de la vivienda que alquilaban Investigamos y nos enteramos de más datos reveladores 60 balas supuestamente contaron pero para mi eran más Y un jurito se lo llevó a una hijita porque era el piecito fallito nomás a componerlo Y nos lo devolvió Empezamos la búsqueda de quien un sacerdote se la llevó hace más de 20 años Cuando apenas tenía dos años de vida Sí, ocho años de tener las chicas Si es que no tiene más Chiquita, 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 no tenía ni añitos Un fin de semana copado de accidentes y de otras novedades que dieron lugar a varias alertas rojas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja La península de Santa Elena dejó de ser pacífica Pues día a día se producen balaceras alarmando a la población Mónica, buenas noches Buenas noches, José y amigos televidentes Efectivamente en cantones como La Libertad en lo que va del año Se han registrado al menos una docena de sicariatos En uno de los ataques balearon a dos extranjeros en el interior de una casa que alquilaban Todo esto mientras sus moradores no ocultan su temor ¿Qué tal amigo de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en La Libertad, en el barrio Simón Bolívar En este sitio se han dado hechos de violencia en los últimos días Hasta el punto que dos hermanos fueron atacados a bala en este sector Aún se desconocen las causas por las cuales esta situación habría ocurrido Este también es un sitio en el lugar que ustedes ven en este momento Este es un callejón que ha sido reportada como zona roja Solo nos dan una o dos vueltas al día Una en la mañana y una en la noche En la cuadrullera Casi esta zona se ha puesto un poquito inseguro Porque a la noche vienen los de ajenos Y ponen a vender sus cosas para los jóvenes A veces se meten por ahí por el callejón Entonces necesitamos más la presencia entre el mediodía y entre las seis de la tarde Que nos den una vuelta más la policía por acá Porque hay muchos jóvenes que vienen por acá a meter ahí en ese callejón ¿Han conocido los chicos? No, no, reciénmente, dos meses andaban por acá Pero sí que vivían por arriba, otras dos cuadras más de arriba Ellos no vivían ahí Sí vivían ahí, pero recién llegaron hace dos meses nomás Como dos meses y medio no estaban más por acá Pero dice que arriba vivían más tiempo por otro barrio Los delincuentes andan más armados que los policías Y no solamente armas, sino que también cargan armas blancas Yo hace poco me robaron un celular ahí En el mercado Yo no sé las autoridades Por qué no hacen algo con tanta gente que hay ahorita A los que le llaman a A Cherito Son los mismos delincuentes que están ahí Ellos roban Se esconden Hacen un grupo Y en medio de ellos se meten Ahí si usted se atreve ahí con ellos Ya están ellos con los cuchillos en la mano Entonces usted qué va Prefiere dejar perder el celular Que no perder la vida Ni para el turista El turista viene confiado Como todos nosotros vamos a otra ciudad Confiado de que esa ciudad es tranquila Pero es lo contrario Así mismo es el turista aquí en la península Ellos vienen confiados ¿Y qué es lo que pasa? Les roban Si están en una mesa redonda Llegan con armas Y saquen todo lo que tienen Lo dejan desvalijado y se van Y el turista queda Completamente decepcionado De la península Como se dice así Esto es lo que está ocurriendo en la península De Santa Elena Aquí roban ya a partir de las 9 de la noche Roban aquí Y a donde andan los hacheritos Así ellos se van llevando cualquier cosa Uno no puede poner foco porque ellos se los roban Y ya pues los policías los ven y no hacen nada Y abajito a la vuelta mataron No sé si eran venezolanos o colombianos Les dieron creo que eran 60 o 50 Y si no sé ¿60 o 50? Balas ahí que vivieron en esa casa Y si yo no sé Porque yo así Cosas así no me tomé a miedo ¿Se escuchó la bala? Sí, eso sí escuché ¿Cuánto balazo escuchaste? Uy, eran bastante Así seguidito La gente se alarmó Todito salieron a ver allá abajo Y yo corrí por mis hijos Porque mi hijo dormía aquí Entonces la desesperación A mí se me salieron las lágrimas ¿Y ver lo que escuchabas? Claro Pues si la desesperación Uno como madre sale durísimo A ver qué pasa Y los vecinos durísimos Alarmados allá abajo ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y tenían ya tiempo por aquí? Ahí sí, yo no sé Porque los vecinos decían Que ellos lo veían Pero no los conozco yo Yo nunca los vi Aquí ya se matan entre ellos Aquí donde quiera En Santa Elena En El Malecón también ya hubo uno En Salinas también hubo uno Aquí nosotros legalmente Que aquí nosotros En estos barrios Sí hay, sí hay algo Que pasan las cosas Todas las veces Todos los días Hay robo Pero digamos una cosa Que cuando hay el robo La gente Los policías Andan tan lejos Andan más por el centro Aquí y por aquí Casi nos rodean Rodean por ahí Y de repente Pasan por aquí Pero si hay alcalde por aquí Usted es un José Delgado ¿Usted es delgado? Claro, lógicamente Me da gusto cuando lo veo Que andan por ahí Estributando Por ahí En la Teleporta de la edición Sí, todo bien Hay que cuidarse Usted es una buena gente Usted es una buena gente Usted es una buena gente Usted para hacer esto Usted es paciencia Tiene paciencia Para andar recorriendo Estas calles Como vive el pueblo Cómo viven las calles Cómo tratan Por aquí Los vecinos Entre vecinos Pero aquí Todos somos bien Todos somos bien Al llegar Aquí Por aquí Quiero hacerlo José Delgado Que aquí Nosotros Entre más Andamos por aquí Más gente Este es mala Así es José Delgado Y más que todo Le agradezco Bastantísimo Don José Delgado Que usted es una persona Bien No hay una colita Dale una colita Para Don José Delgado O una agüita No tranquila Muchas gracias Yo le agradezco Que usted es una persona Ya le vuelvo Que usted es una persona Calitativa Que recorre las calles Cada que está en el televisor Ya lo vio en persona Porque cada que usted Está en la tele Él dice Pónemelo Pónemelo Dice que El amigo Está José Delgado Dice Él Claro Las historias que dice Son Como que dice Son verdaderas Y aquí está mi mamá presente Y ella le quiere hacer Una preguntita Yo le quiero hacer Una preguntita Hacen No sé cuántos años Tiene mi hermana muerta Como 25 años Murió mi hermano Y un curita Se lo llevó a una hijita Porque era el piecito Fallito Nomás A componerlo Y no lo devolvió ¿El curita no devolvió A la hijita? No lo devolvió Que allá anda la hermana Y no viene Porque le hacía otra pregunta Y ya pues Y no le devolvió El curita Yo no sé si De nada Viva La niñita Después le dijo Que estaba muerta Y dijo Que va a morir Con el piecito Nomás viradito Que nomás era un poquito Nomás a la niñita ¿A dónde fue esto? Eso fue el curita En Maglaralto Se lo llevó Lejos Se lo llevó a la niñita ¿Qué edad tendrá la niñita ahora? No sé ¿Por qué se lo llevó a la niñita? De tener sus 28 años De tener las chicas Si es que no tiene más Se lo llevó chiquita Chiquita Siquiera No tenía ni añitos La niñita Bueno En medio de esta abriguación De inseguridad Que vive El Cantón de la Libertad Aparece esta historia De una niña Que desapareció Hace 25 O 26 años Ojalá que Si está viva esta niña Conoce algo de su historia Aquí en la Libertad La están buscando La familia Aquí en la familia ¿Tú eres? Yo soy hermana para ella Yo me llamo Isabel Reyes Borbón O sea, es su hermana La que se la llevaron Si, ella es mi hermana ¿Y cómo se llamaba la bebé? Ella se llamaba Ramona Elizabeth Reyes Borbón Ramona Elizabeth Pero ya la habían inscrito así Si, ya la habían inscrito Pero no sé si la habrán cambiado el nombre No lo cambiaría el nombre del padrecito ayer No lo cambiaría el nombre del padre Digo yo Porque eso sí Ya estaba sacado El nombre de la niñita Y ahí no dice que se llamaba así Yo vivía Cuando ya me estuve con él Ya me llevó a la montaña ¿Y quién le llevó a la montaña? Yo me llevó él a la montaña Y ahí mi hermana ya quedó muertita Yo soy del campo, papá ¿Usted se fue a la montaña? Soy del campo Y soy del campo todavía Soy del campo La montaña es él De tantos físicos de trabajo Yo no sabía Yo no vi ¿Cuántos años? Disculpe, caballero Yo tengo 66 años Ah, bien, buena salud ¿Qué tiempo la llevó a la montaña? ¿Y qué tiempo la tuvo en la montaña? ¿Qué tiempo? Veinte años por allá Ya estuvo veinte años en la montaña ¿Y ahorita vuelto? Ya estuvieron de escuela Ya me trajo Ah Ya cuando ahorita estaban de escuela Ya me trajo él Que allá me tenía en la montaña Me llevó a vivir para la montaña Esa es la vida del campesino Claro Esa es la vida del campesino Que cuando uno Se dedica a ese trabajo Tiene que seguir para adelante Y todavía soy Todavía soy Todavía soy Me gusta trabajar Me gusta trabajar Lo bueno es que en la montaña No hay delincuencia Eso es lo que se vive tranquilo Por allá Duerme tranquilo uno por allá Sí Nosotros vamos a estar Muy atentos A los amigos de Lerta Roja Ya que estamos aquí En la libertad Con la familia Yagual Tratando de ubicar también En medio de la inseguridad Que vive este sector Tratando de saber algo De la De la niña La gente aquí De este cantón Es gente buena Gente trabajadora Que lamentablemente Se ha visto sorprendida O están sorprendidos Por este tipo de delincuencia Que aquí en la península De Santa Elena Aquí en el cantón La libertad No se la conocía Este es el callejón Y lo vamos a recorrer nosotros Para ver Por donde es que Estos sujetos se escapan Cuando cometen delitos Aquí ha habido sicariatos Robos Según los moradores También hay mucho consumo Y eso altera pues La situación Que se vive aquí En este punto Del cantón La libertad Que da miedo Por aquí Uno no puede salir de noche Porque es que se vienen Y uno tiene que estar Con cuidado Andar pendiente Porque ya está demasiado Por aquí Es de otro lado Que vienen Nosotros somos aquí Nomás estamos abandonados Porque aquí Por aquí No hay vigilancia Ni nada Los policías Andan por otro lado Uno estamos aquí Sin 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 protección Ustedes han hablado Se han acercado Pero no hacen caso Pues no hacen caso Si vienen Si uno las llama Si hay una emergencia Las llaman Al 911 Ni vienen Si se demoran Más de Más de ¿Cómo se llama? Más de unas tres horas Para que venga A ver a un enfermo Que haya por ahí No vienen Tres horas Y cuando hay un auxilio Hay un robo Igual Igual Ya vienen Cuando ya se haya pasado Todo Ayer hubo unos Que dejaron golpeado Y ahí Ni siquiera vinieron Pronto La ambulancia A uno cogieron Y se lo llevaron En un carrito Aparte Después de dos horas Vino la ambulancia Llevar a un herido Que estaba bien grave Y más no No va a dar miedo Porque este callejón Vienen por aquí Corriendo Se pueden meter aquí Y nosotros Solo por aquí Que nos auxilie O sea De los que vienen huyendo Claro Pues entonces Eso da miedo Por eso hay que tener Cerradas las puertas Porque si no Aquí da miedo Reiteramos Este es el callejón Más peligroso De aquí del Cantón La Libertad Empieza en esa calle Frente al templo Una capilla Que se llama San Pablo Y viene Recuerde todo este sitio Y va a parar acá En este sector Este es Un lugar En donde los policías Deberían estar Frecuentemente Frecuentemente Haciendo actos de presencia Pues los sujetos Escapan Para este lado O se reúnen Y nadie se puede meter Debido a que La gente tiene temor Allá también hay un sitio Y nadie se puede meter Lamentablemente La policía no viene La persona Aquí en nuestra casita Que estamos preocupados Porque hay muchos robos Por aquí Tienen dos perros Ustedes Aquí dos perros Para que nos pican La casita Porque hay muchos ladrones Por aquí Están corriendo Con los robados Para allá Viren Y se desaparecen Por ahí Si estamos Estamos en una situación Bastante Ahora Sicariato Que ahora hay aquí Andan matando gente Por ejemplo Pasamos encerrados Nomás ahora No podemos salir Un mes atrás No esperamos un señor Ahora poco Por allá También otro Bueno Aquí estamos En el callejón Un callejón Sumamente peligroso El Cantón de la Libertad Aquí la damita Tiene que prácticamente Tener a sus dos perros En la parte de afuera Al uno Y al otro Si les cuidan Si hacen bulla Si ellos ladran Ellos ladran Entonces uno ya Se levanta enseguida Uno se levanta Y al menos Yo me levanto A ver quién Pasan corriendo por aquí Que se va a meter Uno se están armadas Esa gente A los amigos policías De acá de la Libertad Como ustedes pueden ver Aquí la gente Está envuelta En miedo Este es un callejón Que no se puede transitar De día Peor de noche Si estamos andando Nosotros acá Es porque prácticamente Toda la gente ha salido El temor De los chicos A ver si no quiere almorzar ¿Almorzar? Sí Es que como usted anda Entrevistando Pues queremos Para que invitarle ¿Almorzar? ¿Por qué me invito almorzar? Es que lo hemos visto Porque usted ha venido Por acá Porque usted no sabe Venir para acá Pues Y eso Porque queremos Invitarle Un platito de comida Pues ¿Quién me va a invitar? Nosotros Por aquí Mi familia Muchas gracias Bueno Permiso Hola Buenas Aquí ella es mi suegra Yo la estila cuando Ojo en la tele Cuando sale Bueno Yo me invito a comer Allá a mi nuera ¿Qué le sirva? Y esto que de escuelita Hay bastantes sillas Es que me hice Hoy día a la misa Del finadito mijito Y trajimos la sillita Para que se sentaran Los invitados Hemos sido invitados A almorzar Y obviamente La gente lo hace De corazón Y no le podemos decir No le podemos decir Que no La gente aquí en la península Es una gente muy noble Es una gente Tranquila Por ese motivo Si nos llama la atención Todo lo que está viviendo Sobre todo El cantón La Libertad Donde anteriormente No era así Había seguridad Ahora ya Ya no hay seguridad Maestra Antes si había seguridad Pero ahorita Ya no hay seguridad Aquí A veces uno sale a la esquina Uno se siente en la esquina Vienen ya los Los dueños De lo ajeno Y se van arranchando Lo que uno tiene Porque nosotros Hace años atrás Conocíamos La Libertad Uno dormía Con las puertas abiertas Con las ventanas Si maestro Si Antes si dormíamos Si Con las ventanas Las puertas Con la calor Todo tranquilo Pero en cambio ahorita No se puede dejar abiertas Pero ni un instante Por eso le digo Sabrá disculpar Porque recién se acaba La misita Todavía está hecho Un desastre La hacemos De corazón Muy amable Gracias Una servilleta Bueno La verdad que En nuestros planes A los minutos De esta rueda De verdad que En nuestros planes No estaba No estaba Recibir Este Esta muestra De afecto De cariño Muchísimas gracias Nosotros más bien Estamos aquí Por Las situaciones Que está viviendo La península En especialmente La libertad En el barrio En el barrio Vanaví Donde la delincuencia Tiene un callejón Un callejón Que ya le acabamos De enseñar Donde han habido Dos sicariatos ya Mataron a dos personas Y a la vuelta También terminaron Con la vida De otra persona Esto me estaba contando A mi nuera Que le robaron Dice a la esquina Al vecino Le robaron Dice se le fueron Llevando Dice los teléfonos Porque ellos Estaban sentados Conversando con la novia Y pasaron Dice unos en moto Y le arrancharon Lo que ellos tenían Después ya Seguimos conversando Coman nomás Muchas gracias Bien Y este es el sitio Exacto En donde se produjo La balacera Donde dos personas Fueron Baleadas Fue aquí A la vuelta Sí Aquí a la vuelta Incluso iban a salir A pasear aquí Cuando pasa Escucharon Ya ni salió Nadie Iban a salir A pasear Iban a pasear Aquí Uno iba saliendo Cuando pasa Escucharon todo ¿Cuántos disparos Ahí sí No les voy a decir Pero fueron algunos? Aquí en la esquina Aquí en la esquina Ahí en donde están Alquilando Yo ahorita Ni se puede alquilar Hacia cualquier persona Porque todo No saben A qué misma persona Están O sea Ahí ellos alquilaban Claro Ahí ellos alquilaban Ellos eran venezolanos Justamente yo iba saliendo A pasear a mi cachorra Y no No me quedaste ahí De ahí que escuchamos Porque eran disparos O sea Diferencia O sea Diferencia Eran como más de 57 disparos Que dieron Este Fue rápido Todo fue rápido Ajá Y ahí ya cuando nosotros Ya esperamos unos 10 minutos Que pasara Salimos Y ya toda la gente Estaba ahí Y ahí ya vino la policía La policía Eso sí Demoró como más de 20 minutos A que vengan Y de ahí ya Todo ya Eso demoró casi Eso fue casi como A las 9 y media De ahí ya Todo el proceso Duró como más de 3 horas Hasta que Este Llegaron familiares Aunque incluso Eran venezolanos Yo creo que no tenían Solo el hermano Tenían porque después Llegó el hermano Ahí se alquila Desde ese entonces Desde ese entonces Alquilan esta vivienda Pero nadie la quiere alquilar Aquí vivían los venezolanos Que fueron baleados Que estaban En este sitio Se encontraban Los venezolanos Se alquilan Lamentablemente Si es que pena Vivir en esta Inseguridad total No hablemos solamente De aquí El Cantón La Libertad Sino a nivel nacional Ya no es el pueblo El Cantón tranquilo Que se esperaba Y todos Siempre hemos vivido aquí No Una noche Inesperada Aquí Nosotros tenemos El dolorazo aquí Cuando estábamos Atendiendo A los clientes Que venían a comer Cuando se escuchó La balacera Algo demasiado feo Nunca en mi vida Había visto eso Como esa casa Se llenó de humo Y el humo Salía un humo blanco De tanta balacera De la pólvora De las balas De las metralletas No sé Pero eso era que Sonaba, trazonaba Y sonaba Y todo el mundo Sí Como olla de canguil Así reventada Así fue Fue algo como De película Como de novela Todo el mundo O sea Estábamos aquí Ya La gente que llegó aquí A comer Tuvo que meterse Tuvo que meterse Y yo salí corriendo Porque tenía Mi casa abierta Y la gente Como gritaba Y se escondía Y esto era una 60 balas Supuestamente contaron Pero para mí Eran más Llegó un carro Blindado Y el show Empezó a tirar Bala Como en bruto Y créanme Que fue algo Que yo tengo 42 años Y yo Primera vez Que veo algo así Y empezaron Los sicariatos Aquí en la península Porque aquí A la vuelta Dos cuadras Otro sicariato Hacen dos semanas Atrás Hacen dos semanas Atrás Otro sicariato Y por aquí En la 25 de septiembre Otro sicariato Hacen diez atrás Ahora ya no vivimos Preocupados Por el COVID-19 Sino por el Sicariato Ahora Tenemos que estar Más cuidadosos De 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 estos asesinatos Que pasan ahora Que del COVID-19 ¿A de qué pasó? Nada Queríamos brindarle un almuerzo Como si se dejaban Brindarle un almuercito Aquí Pobre y humildemente Pero un pescadito frito Eso es lo que caracteriza A la gente peninsular O sea que Somos gente De manos abiertas Que Donde siempre Las personas que llegan Son muy recibidas Al menos Usted es un personaje Don José Delgado Usted Es una persona Que Donde quiera Que va Donde quema Las papas Tenemos que agradecer Públicamente La amabilidad No es necesario Este tipo de demostraciones De afecto Sabemos que la gente Aprecia a TC Y aprecia también Al programa Nosotros toda la vida Que queríamos nosotros Conocerlos Personalmente Porque nosotros Hemos visto su programa Un programa De verdad Muy Efectoso Informa Informa lo que es Donde queman las papas Donde queman las papas Donde queman el pescado Donde queman el pescado Y donde revienta la bala Ahora Donde revienta la bala Como Canguil Claro Como oye Canguil Pues Ya está abogado Y por el feriado Pararon los accidentes De tránsito Este y otros hechos Que encendieron las alarmas En el país Se los presentamos En el siguiente resumen De Alerta Roja Durante el feriado De Semana Santa Se registró Este fatal accidente De tránsito Que fue captado Por la cámara De un vehículo En las imágenes Se observa Como un camión Que avanza Por el carril contrario Pierde pista E impacta Al vehículo Del carril opuesto Se conoce Que los ocupantes Del vehículo Que grabaron el hecho Resultaron con heridas De consideración Este accidente Se registró En el cantón Pueblo Viejo En la provincia De Los Ríos Se encontraban Conversando Tranquilamente En la calle Cuando fueron sorprendidos Por un sujeto Con pasamontañas Y quien con arma De fuego en mano Procedió a desvalijar A las víctimas Luego se puede observar Como el presunto Delincuente Abandona tranquilamente El sitio Esto ocurrió En la ciudadela Los Delfines Frente a las Acacias Al sur de Guayaquil Sus sujetos Asaltaron Violentamente A un grupo De ciudadanos Que se encontraban En los exteriores De un local De venta De llantas Según los habitantes Del sector Los presuntos Delincuentes Al momento De huir Realizaron Varios disparos Al aire Al interior De este local De venta De colchones Ubicado En las calles Cuenca Y Pedro Moncayo Centro de Guayaquil Se registró El robo De una grabadora Según la información Proporcionada Por los propietarios Del local Quienes nos hicieron Llegar la denuncia En las imágenes Se observa Al hombre Que está sentado Realizar varios Movimientos Para llevarse El artefacto Aprovechando Que el vendedor Se encontraba Distraído Con una cliente Tres fallecidos Y dos heridos Dejó este accidente Registrado Entre una camioneta Doble cabina Y una unidad De transporte Interprovincial El siniestro Se registró A la altura Del kilómetro 60 De la vía Flavio Alfaro Chone En la provincia De Manaví En las imágenes Se observa Cómo el bus Se encuentra A un costado De la carretera Y por las ventanas Los ocupantes Del vehículo Tratan de salir Mientras que Al otro costado De la carretera Está la camioneta Totalmente destrozada Por el impacto Aquí en toda la arena En la que venía Se tocó Contra este carro Allá Contra la camioneta Allá Ay Que curiosidad Bien aquí Hacemos un corte Pero al volver En nuestro final De impacto No se pierda Más adelante En alerta roja No se pierda Nuestro final De impacto En Paraguay Momentos de pánico Vivió una mujer Cuando quedó colgada A 20 metros De altura En un juego mecánico No se pierda No se pierda